Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia similar al grupo de Fundapap, que funciona en Capital. Como programa de desarrollo espiritual trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org pero aquí no los usaremos por motivo de tiempo. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza y que las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí.fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa les pedimos que lo soliciten con claridad. Si se quieren comunicar con nosotros, el teléfono de Mantra es 4781-0669 para WhatsApp y mensajes de texto 54911-583-206-69 y por Skype Mantra FM. Existe en la zona sur un grupo de asistencia y recuperación de vínculos adictivos Garba, que es mixto y funciona los días martes de 19 a 21 horas en la biblioteca Mariano Moreno en Belgrano y 25 de Mayo Bernal. Se reúnen en el aula del primer piso. Este grupo es coordinado por la licenciada Vilma Perro. Y existe un grupo de dependencias emocionales solo para mujeres que coordina la licenciada Patricia Faur, los martes de 19 a 21, en Moldes 2153. En la ciudad de Córdoba existe otro grupo, también mixto, que funciona en la calle Casero, 140, primer piso, Salón Jesús, Casa de Jesús, Manzana Jesuítica, los lunes de 19 a las 19.15 horas, que coordina la licenciada María Cristina Foscarini. Hoy, aparte de saludarlo a Hernán y al equipo, tenemos como invitada especial a nuestra querida Virginia Gawel, que es psicóloga transpersonal, la directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, y además miembro fundador de la Asociación Transpersonal Iberoamericana, y parte del directorio de la International Transpersonal Association, y aquí está con nosotros para disfrutar de este programa. Un avisito que quiero hacer es que a partir de hoy tenemos un Facebook con el programa de radio que se llama Hemos Estado Allí, así que los invitamos a que pongan Me Gusta. Maravilloso. Bueno. Bueno, un gusto, me honra mucho y estoy muy alegre de estar aquí con ustedes, porque me gusta mucho hacer radio, pero más me gusta si estoy entre personas que han estado allí y desde allí hablan, porque eso se llama coherencia. Así que, bueno, no siempre en los distintos ámbitos, tampoco en el nuestro, en la psicología, encontramos coherencia, así que encontrarla siempre es un motivo de felicidad y un estímulo para intentar practicarla, porque no es fácil. Me convoca este tema, me llama, y bueno, me gustaría enfocarlo desde cómo es la mirada transpersonal acerca de ese hemos estado aquí, ahí, ahí, aquí, la adicción a las personas, el aprender a tratarse bien, de un modo no superficial, porque no se trata de mirarse al espejo y decir me amo, me apruebo. Que hay muchos modelos. Que linda que sos, tan valiosa que sos. Caramba, parece que no funciona tan fácilmente, pero que sí se puede, curiosamente. Se puede, pero es más profunda la cosa. Sí. Y ese poder requiere de una consistencia y una coherencia también en la búsqueda de uno, porque a veces uno picotea aquí, picotea allá, a veces quiere hacer como lo que se llama en psicología transpersonal, la fuga hacia la luz. Entonces, nos vamos a los mantras y nos vamos a las velas de colores, pero no hemos trabajado los dolores. Exactamente. Y tampoco hemos hecho contacto con nuestras potencialidades. Sin sombra no hay luz. Exactamente. Entonces, contarles un poquito que básicamente la psicología transpersonal nace en la década del 60 y que me gustaría hacer alusión a esto, que tiene que ver, para aquellos años estaban los Beatles, Vietnam, el pacifismo, el advenimiento hasta del vegetarianismo, la meditación. Y también hacia los años, hacia el 59, la China invade al Tíbet. Claro. Y todo esto que parece ajeno a nuestra charla, en verdad, lo que fue produciendo es un éxodo de oriente hacia occidente. Seguro. Y también una llamada de atención de los occidentales hacia oriente. Entonces, psiquiatras y psicólogos empezaron a investigar una psicología que no había sido tenida en cuenta hacia ese entonces. Y diría, no ha sido tenido en cuenta todavía. Ustedes son pioneras, o sea, pioneros en este tema. Yo sé que también lo soy. Hace 30 años que hago esto. Pero a veces cuando empiezo un curso, y a veces cuando doy charlas en las universidades con chicos que se están por recibir, digo, por ejemplo, voy a tirar una palabra al aire. Ternura, digo yo. A ver qué asocian con eso. Y bueno, bienestar, alegría, amor, compañía, ta, 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 ta. Entonces digo, bueno, ahora levanten la mano los que han escuchado alguna de estas palabras en alguna cátedra ahora que se están por recibir. Y se me quedan mirando con cara de niños que se enteran de que han sido adoptados. Y dicen, ninguno. Entonces, ¿dónde es en la facultad de ingeniería que vamos a hablar del bienestar? De ternura, de cariño, de algo que no sea la sublimación del instinto y la envidia del pene. Me hace así tener... Sí, o que se use afecto, afectos. Afe, claro. Nada más que afectos. En los afectos se engloba todo. Me hace acordar a Leo Buscaglia cuando abrió una cátedra del amor en Estados Unidos. Sí, maravilloso. En la universidad, que era loco, si fue en el 70. Realmente fue innovador y tuvo muchísimo público, pero la academia no lo incorporó. Maravillosamente terrible. Lo dejaron reintestado ahí. Terrible, terrible y bueno, los pacientes tienen que saber, los que estén escuchando y seguramente hacen terapia, tienen que saber que los psicólogos que buscamos una psicología sensible, tenemos que al final hacer muchos posgrados para poder encontrar información sobre eso, porque no nos lo brindan en las universidades. Absoluto. Entonces, bueno, recién ahora algunas universidades van abriendo sus puertas para que se hable del historial de salud de un paciente. Sabemos cuándo perdió a su madre, cuándo tuvo su divorcio, pero no sabemos si toca el violín, por ejemplo. Claro. O si los fines de semana ayuda en la Villa 31 en un taller de murga. Entonces, no sabemos de los recursos amorosos, afectivos, creativos del paciente. Y bueno, para los años 60, entonces, hubo algunos psicólogos y psiquiatras que empezaron, por un lado, a investigar a gente que le iba bien en su vida afectiva. La hay, créase o no. Parejas que funcionaban, gente que conservaba amistades de toda la vida, gente solidaria y gente feliz. Yo tengo un hermano y una madre que o están locos o realmente son felices porque declaran ser felices. Y yo me declaro una persona feliz. A mí me gusta mi vida. Y yo sé que si me casa algún profesor de la facultad va a decir, sos una maníaca. Claro. Estás negando. Y mi terapeuta les diría que no, les puedo dar el teléfono y que emita un certificado de salud mental. No, no. Vos sabés que nosotros sostenemos que hay una adicción al drama en nuestra ideología. Pero claro que sí. De la que hay que salir a los ponchazos. Totalmente. ¿Sabés qué? Yo empecé muy jovencita. Yo me recibí a los 23 años. Tengo 53. Y en esa primera, de ahí a los 30, en que parecía ya una adulta. Al principio me tenía que poner rodete y anteojos para parecer algo parecido a un adulto. En aquellos años vino un paciente que nunca voy a olvidar. Yo había hecho como una lista de temores a los que los pacientes tenían que poner un puntaje. Temor a las tormentas, temor a ser asaltado, a perder un ser querido. Y había un rubro para otros. Y en esos otros, ese paciente que nunca voy a olvidar puso... Acercate más al... Sí. Temor a confundir sufrimiento con virtud. ¡Oh! Nunca voy a olvidar lo que ese paciente dijo. Temor a confundir sufrimiento con virtud. Y hablamos largamente de eso. Y la verdad es que hasta en lo que puede ser nuestra supuesta enseñanza espiritual, hay una profunda confusión entre sufrimiento y virtud, dramatismo y virtud, sacrificio y virtud. Entonces, no estamos preparados para tener una noción de qué es la felicidad y el bienestar consigo mismo. Y dentro de eso, en esa psicología, volviendo a la idea de que, bueno, hubieron quienes lideraron esa psicología humanista, sensible, en donde el terapeuta hoy en día, el modelo, es un terapeuta al cual uno puede tratarlo de voz, abrazarlo, y nosotros como terapeutas podemos llorar con el paciente, tomar un tecito juntos, o mate, conocer la casa del paciente, el paciente la nuestra y a nuestros perros. Y sin embargo, que eso funcione. Yo sé... ¿Vos sabés que Freud lo hacía? Pero totalmente, totalmente. O sea, fueron mucho más papistas que el Papa. Exactamente. Entonces, bueno, afortunadamente se fue desarrollando una psicología, entonces, que fue uniendo la espiritualidad, palabra que no se relaciona necesariamente con lo religioso, y a veces hasta es antitética. Es lo opuesto. Hay gente que se declara atea y son más espirituales que... Y otros que son religiosos, por supuesto. Claro que sí. Y entonces, ver cómo hay una psicología que incluye el ejercicio de valores éticos en los afectos. Entonces, bueno, se fue desarrollando eso y mirando hacia Oriente también, y ahí se fueron acoplando las neurociencias, y bueno, empezó a suceder que, como ahora que viene Matthew Ricard, que es el viernes, que es un monje del budismo tibetano, pero es biólogo molecular occidental, entonces Occidente, los científicos de Occidente empezaron a estudiar Oriente, pero también lo que es menos sabido es que Oriente empezó a estudiar Occidente, y hay reuniones como las del Mind on Life Institute, donde los lamas se reúnen con científicos occidentales para corregir sus puntos de vista, si es que hiciera falta, porque las ciencias demostraron algo opuesto a su fórmula maravilloso. O interaccionar. Totalmente, para que no quede el dogma en dogma estéril, y también para que Occidente pueda anoticiarse de la riqueza que Oriente ha tenido. Cuando yo cuento también en las conferencias, en las universidades, que hay una psicología de 2.000 a 3.000 años a 5.000 años antes de Freud, se me quedan también mirando con ojos de desesperación como nadie me contó y estoy en quinto, ¿no? Entonces, bueno... Es que no se habla de eso. No se habla de eso. Y un punto central en esto que estábamos hablando antes de entrar aquí a la radio, es que yo les contaba a las chicas que hay una expresión en psicología... Antes que eso... A ver, dale, por favor. Cuando vos estabas hablando de que nadie usa la palabra ternura, por ejemplo, ningún profesor la usó, yo decía que en la facultad no hemos estudiado qué es la autoestima. Figura como término... Por eso antes que explique esto. Sí, por favor. Figura como término que señala si hay poca o mucha autoestima. Ahora nadie sabe qué es. Sí. Por eso me parecía fantástico lo que vas a aclarar ahora, porque realmente es una frase que no dice mucho, y nadie se ocupó en el plano institucional de formularlo dentro de la carrera. Exactamente, exactamente, gracias por traerlo, porque yo soy una enamorada de las palabras, y soy una defensora de las palabras en vía de extinción, como honorabilidad, virtud, etcétera, y otras. Pero bueno, eso es otro tema. Sin embargo, en algún momento, mirando la palabra autoestima, me pregunté, ¿y yo cómo le digo a mis seres más queridos, mamá te estimo, querido, yo te estimo a vos, porque somos marido y mujer, ustedes que tienen 15 años de amistad, Mónica e Inés... Nos estimamos. Claro, decir que Mónica estima a Inés después de 15 años... En realidad te estimo bastante. Bastante. Sí, yo suelo citar a Leloutier como fuente académica, cuando dice te amo, te amo, te estimo. En realidad te estimo bastante, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, nos reímos porque la estima es la expresión más pobre del amor, más tibia. Uno estima a un vecino, qué sé yo, estima, no sé, a un cliente, y hasta por ahí nomás a veces lo aprecia más que estimarlo. Entonces, eso está indicando también la pobreza de cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos. Tal cual. Exactamente. Entonces, yo pido abolición de la palabra autoestima, reconsideración de su valor hiatrogénico, porque en verdad, si la hiatrogénia es algo que pretendiendo curar enferma, la palabra autoestima no hace sino ponderarnos mal. Yo espero de mí, yo siempre digo, y hoy lo he dicho en una clase, y es verdad, me odié a mí misma y no fui correspondida. Ah, qué bueno está eso. Es exactamente así. Yo también he estado allí. Yo también he sufrido por un amor y otro amor, y otro amor mal habido, mal comprendido. He sufrido de adicción a personas, y eso era porque yo me odiaba a mí misma. Obviamente. Pero, por suerte, algo muy dentro mío no me odiaba a mí. Vos sabés que una de las cosas que, claro, esto que dijiste que no fue correspondido, me pareció preciosa como frase, una de las cosas que decimos nosotros en el grupo es que la recuperación implica enamorarse de uno mismo. Totalmente. Pero no de forma narcisística, sino con el amor entrañable que uno puede tener al ser más querido. Totalmente, totalmente, y creo que necesitamos ir hablando de autoternura, por ejemplo, gestos de autoternura y de autoamor. La palabra autoamor, tan simple como eso. Y hay una expresión que trae la psicología budista, y como siempre, cuando una cultura trae una palabra cuyo concepto no está instalado en esa cultura a la cual va a instalar un nuevo concepto, hace falta para una palabra varias que puedan traducir. Es como cuando apareció el concepto de resiliencia, y bueno, había que instalar ese concepto, y hoy todos sabemos a qué refiere, pero en principio son un montón de palabras. Claro. Entonces la psicología budista nos trae un término que es maitri. Y quiero decir el contexto. Cuando sucede este intercambio entre Oriente y Occidente con personas físicas como es el Dalai Lama, en concurrencia con estos científicos del Mayan Life, y que se dejan estudiar con todos los aparatos de las neurociencias de hoy, la tomografía computada, por emisión de positrones y demás, y ver qué pasa cuando un sujeto ama, ora, imagina, medita. Una sorpresa que fue una curiosidad cultural fue ver con qué saña la persona occidental se trata a sí misma. Y sobre todo la buena persona, lo que llamaríamos la buena persona, ejerce una crueldad hacia sí mismo que no ejercería hacia ningún otro ser sintiente. Se denigra. Totalmente. Entonces eso fue una profunda sorpresa porque en el pensamiento budista hay una concepción clara de que cada uno de nosotros somos portadores de una porción del todo. Virginia, vamos a dejar acá, vamos a dejar todo de gusto, porque tenemos un corte. Desde ya, retomamos. Acá dicen, qué genia esta mujer. ¡Josito! Debe ser mi mamá. No, Lili Bell, no, no. Qué linda, gracias. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Maitri. Maitri. Que es una palabra tan linda también, porque cuando uno la pronuncia tiene que sonreír. Maitri. ¿No? Maitri. Claro. Obliga. Exactamente. Claro. Sí, obliga a San Herrero. Sí, sí, exactamente. Mi nombre también, eso nos dimos cuenta con mi hermano. Él se llama Luis y yo Virginia, así que mi madre ha puesto dos nombres felices. Maitri, cuando desde el budismo se observó esta dificultad de la persona en relación a sí misma, que no es en el budismo solamente, en otras tradiciones también se observa esto, pero en el budismo muy en particular, se planteó esto, que es una práctica, no solo un concepto, la práctica de Maitri es, se traduce como amistad incondicional consigo mismo. Qué lindo. Exactamente, amistad incondicional consigo mismo. Y esto está muy lejos de ser un término fácil de asimilar ni de practicar, porque todos los que hemos transitado en la vida sabemos que decir mi mejor amigo, ustedes que son amigas desde hace tanto tiempo, uno tiene un mejor amigo y sabe que en confianza le va a plantear algo duro cuando haga falta, le va a poner un límite cuando haga falta, le va a llamar la atención cuando haga falta y le va a dar mimos y le va a dar contención. También. Entonces, poder ser así uno consigo mismo y no obsecuente ni condescendiente consigo mismo. Claro, que es otra cosa. Que es otra cosa. Entonces, la amistad incondicional consigo mismo implica una práctica tal que como fundamento filosófico y espiritual, solo que esa palabra a mí me produce un poco de urticaria, de tan revolcada que está, entonces, espiritual, traspersonal, trascendente, el fundamento de Maitri es, yo lo suelo decir en las clases, podríamos decir que cada uno de nosotros está embarazado de sí mismo. Estamos preñados de una porción del todo. Tal cual. Y una mujer que está embarazada, un hombre que tiene a su mujer embarazada, ambos van a cuidar esa panza. Ambos no van a permitir que nadie ofenda, ni con humo de cigarrillo, ni con un gesto amargo, ni con hostilidad. Se va a cuidar ese ser. Entonces, si uno se hace cargo de que dentro de sí hay una porción de algo que es sagrado, no voy a permitir que me avasallen, no voy a permitir que me humillen, que me maltraten. Exactamente. Entonces, ningún gesto. No voy a permitir que yo maltrate mi avasalle. Es totalmente recíproco. Y en ese sentido, me gustaría, yo a veces digo, bueno, quiero denunciar una peste, así como, peor que el ébola, que es la peste que se ha difundido. A veces hay ideas que son pestíferas. Perdónen el término quizás un poco enfático, ¿no? Pero... Pero es muy claro. Sí, la idea pestífera es la del amor incondicional. Ah, bueno. Entonces, bueno, te amo y te amo hay que amar hasta que duela, discúlpeme, madre Teresa, pero yo no quiero ser santa, yo quiero ser una persona sana y donde empieza a doler empiezo a dudar y la verdad es que el amor sano, ustedes lo saben mejor que yo seguro, es con reciprocidad. Así es. Exactamente. Yo siempre digo esto en los grupos, que yo amo incondicionalmente, el ser del otro. Totalmente. Pero a su personalidad le pongo límite. Totalmente. Exactamente. Exactamente. Es así y el límite puede ser el límite total nunca más en esta vida en un lugar. Contacto cero. Contacto cero. Tal cual. Ir midiendo lo que llamamos la proxémica, ¿no? Pero que es a la distancia justa. Es un concepto muy interesante. El concepto de proxémica nació... No sé qué es. ¿Sabes qué? Yo tampoco sabía hasta hace, no sé, dos, tres años atrás... Yo anoto, proxémica. Proxémica. El término proxémica nació de la investigación de cómo se peleaban los que habitaban los submarinos. Ajá. Porque tenían que habitar durante meses un lugar envasado. ¿Cuál era la distancia la distancia justa para que no se mataran entre sí? ¿Qué te parece? Claro, distancia es distancia física y distancia temporal. Cada cuánto vernos y cuánto espacio podemos compartir. Porque podemos ser muy amigas si vivimos cada una en una casa, pero a lo mejor en la misma casa no. O sea, lo vemos todo el día, ¿no? Exactamente. Acá dicen tipo gran hermano. Más o menos, Salvando las distancias. No tengo el gusto de verlo, pero cuando... Pero se supone que 15 metidos adentro de una... Por Dios. Totalmente, ¿no? Y en verdad, los maestros de proxémica, como en casi todas las cosas, yo cuando menciono a mis maestros son mis gatos que los he tenido toda la vida y mis perros. Si hay alguien que puede dar clase de proxémica, proxémica es la distancia justa. Claro. Entonces, la distancia óptima es, por ejemplo, la distancia social cuando uno está en una fiesta en donde uno no se conoce con el otro, la distancia apropiada es la de un brazo. Cuando alguien se nos pega muy cerca. Es incómodo. Pero por supuesto. Y también es feo, por ejemplo, cuando un terapeuta se pone a tres brazos de distancia y yo le tengo que contar mi intimidad a un señor que está ya lejos. Entonces, hay una proxémica de la amistad, hay una proxémica del amor íntimo, hay una proxémica del enojo y alguien que sabe la proxémica de la dignidad es el gato. Sí. El gato nos dice, al ser más amado que viene a ser uno, por supuesto, el gato nos dice, mira, no estoy de humor, nos mueve la cola, baja las orejas y si uno no entendió que baja la cola, que mueve la cola, que baja las orejas, que torció los bigotes, paso siguiente hace que todos lo sabemos y después tira el tarascón o el uñazo. Nosotros necesitamos a falta de cola y de orejas móviles algo que se llama la palabra, inclusive la ausencia de. no te contesto el mensaje y saber que ciertas personas si están muy cerca nos van a dañar o vamos a terminar dañándolas. Entonces, esa proxémica nos indica también frecuencia. Toró, que es un poeta del 1800, ¿no? Él decía, y que se lo toma como papá de la psicología transpersonal desde el lado poético, él decía de un modo muy enfático que nos vemos todo el tiempo, nos cruzamos en las calles, en las habitaciones, en las casas para convidarnos a esa cosa rancia que somos. y llega un momento en que si estamos codependientemente todos juntitos como Woody Allen en la película en que están todos ataditos en cadena y hasta el baño van juntos, lo único que tenemos para darnos es algo rancio. Y hay un punto en donde la práctica de Maitri se vuelve imposible porque no está esa distancia desde donde podemos admirarnos. Entonces, volviendo a Maitri y esa amistad consigo mismo va a implicar también la frecuencia justa, la distancia justa y la capacidad adquirida por mí en la adultez de enojarse y esto es indignarse que es yo no soy digna de este trato y no lo voy a permitir. Así es. Sí, yo pensaba vos que entabas de los gatos y yo tengo un gato que lo agarro y entonces él me pone las dos patas ahí y me pone un límite y esto no lo hacemos nosotros con la gente. Exactamente. Él pone un límite así y te hace fuerza. Exactamente. Si no me agarra ni se te ocurra ocuparme el espacio. Exactamente. Y nosotros no lo hacemos. Viene alguien nos habla y nos habla y nos habla y tomas un taxi y el taxista te habla y no le podemos decir basta. Sí, exactamente. Y qué importante que es aprender eso. Es todo un desarmar cosas que es culturales. Es cultural, que son creencias. Exactamente. Pensamos que es educación, que somos educados porque aguantamos ese tipo de cosas. Yo decía en los grupos que a nosotros nos han enseñado a que había que respetar a las personas mayores. Sí. Entonces, sonreíle al señor, saludalo al señor, no importa si el señor te acaba de toquetear. Por ejemplo. Esto no nos lo decían. Exactamente. Nosotros a nuestros hijos ya los advertimos al respecto. Sí, sí. Y creo que no te desvíes de lo transpersonal porque como yo acá hablo de codependencia, viene muy bien que vos designes qué es lo transpersonal, qué es mi forma de trabajar terapéuticamente. Yo quería comentar algo cortito. A ver. Con respecto a los animalitos y al alejarse o estar cerca de los puercoespines que están cerca para darse calor pero no tanto para no pinchar. Exactamente. Exactamente. El puercoespine es un muy buen ejemplo. En verdad, sí. Exactamente. Y hay veces en que yo invito en los talleres que suelo dar cuando hablamos de los afectos ponerse uno en el núcleo de un papel e ir viendo dónde está cada persona de nuestra vida y después hacer otro mapa de dónde sería bueno que esté. Y hay personas que ni siquiera estaría bueno que esté en ese mapa. Entonces, hoy escuchaba mientras venía para Buenos Aires una poeta Edna Pozzi en voz de Norma Leandro entonces decía que tenemos una sala de estar y que deberíamos tener una sala de ausentarnos. También. Claro. Y Thich Nhat Han que es un monje vietnamita él dice que en una casa debiéramos tener como tenemos sala de comer el comedor la sala de juego la sala de estar una sala de silenciarnos y aquietarnos o aunque más no sea un rinconcito de la casa para al entrar en una proxémica de intimidad al ingresar a nuestra casa si convivimos con otros poder por ejemplo cuidarnos a nosotros mismos y cuidarlo al otro de nuestra saturación sensorial entrar sacarnos la ciudad de encima y después darnos algo que no sea eso rancio entonces lo transpersonal primero pondera los aspectos saludables del individuo pondera su capacidad y su búsqueda del bienestar y de una felicidad profunda sabiendo que la real identidad ese maitri es el sí mismo el estar a gusto consigo mismo no es el ego por eso bien señalaste no es el narcisismo es estar a gusto con la propia esencia y si me remonto al mi querido poeta preferido Rumi al 1200 allá a Persia él decía algo que yo siempre me lo repito te visitas a ti mismo con regularidad decía él y el ti mismo te visitas a ti mismo es ese sí mismo de Jung esa porción esa porción del todo que decía el viejo Jung atrevido decía es Dios en nosotros la chispa divina la chispa divina exactamente acá dice Lili Bell me encanta Virginia que dulcemente tira Exocet que linda muy buenísimo porque ponés los límites y siendo muy lindo así que muchas gracias muchas gracias si algunos le llaman el gabuelazo esos exotes el gabuelazo que no te eliges un gabuelazo y en verdad es cierto que ha sido un aprendizaje importante para mí el ir descubriendo que la indignación que es decir yo no me considero digno de este trato que hay un punto en ese aprendizaje del autocariño de la autoapreciación autovaloración más allá de la autoestima que es la mayoría de los que podemos considerarnos buenas personas cuando defendemos a alguien que amamos somos capaces de con uñas y dientes de pararnos y decir ni se te ocurra tocarlo y esa misma firmeza requerimos respecto de nosotros o sabes que yo te contaba hoy que hace muchos años tuve una experiencia espiritual yo psicoanalista freudiana pasé a conocer todo lo transpersonal y una de las cosas que escribí al poquito tiempo de la experiencia se llamaba mi furia de amor wow wow y tenía que ver con amarme con fiereza frente a una situación destructiva del medio externo y del medio interno totalmente lo aprendido totalmente que me destruía totalmente y en esta unión de animalismo con psicología yo alguna vez he tenido algún paciente alguna paciente en situación de porque en este caso han sido mujeres de codependencia de dependencia afectiva de automaltrato profundo que en general hasta implica por supuesto al cuerpo y mi propuesta fue más de una vez ¿qué tal si adoptas un perro? entonces hay un punto en donde adoptar un perro y fíjate cómo es tratar a un perro y no hagas con vos nada que no le hagas al perro sabiendo que esa persona iba a ser amable con el perro si yo me estoy haciendo a mí yo que amo los animales me hago a mí algo que no le haría a mi perro es porque estoy tratándome mal claro o sea si yo no me dejo descansar si yo me exijo estar despierta hasta no sé qué hora trabajando si yo como cualquier cosa cosa que no hago con mi perro entonces si yo ¿qué hago? le hago una lipospiración a mi perro porque le haces una cirugía de la nariz exactamente y de hecho hay quienes lo hacen y les cortan las orejas y les cortan la cola y es que hay algo que no funciona bien en esa cabeza entonces uno trata a su cuerpo esto que acabas de decir le debe pegar a mucha gente que considera que tener un animal animal de raza implica hacerle ciertas cirugías totalmente para mantener el pedigre totalmente o sea que realmente es porque no es para tener un animal de compañía es un objeto narcisista que paseas por la calle exactamente ¿no es cierto? es así es así y en ese sentido también declara el animal de raza en los estudios de psicología animalista tenemos sí suele declarar una pobreza en la apreciación de sí mismo claro como yo no valgo nada tengo un boxer es puro es puro sí 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 que muestran como perfiles un auto de alta gama yo digo me parece que hay que buscar amistad en otro lugar no nos vamos a entender bueno vamos a un corte Virginia Si no me quiere no lo quiero Si no me quiere no lo quiero Si no me quiere no lo quiero Yo me quiero proteger Si no me quiere no lo quiero Si no me quiere no lo quiero Solo por hoy seré feliz Esa verdad que dijo Abraham Lincoln casi todo el mundo es tan feliz como se lo propone hoy lo pondré en práctica Bueno Continuamos con este tema tan interesante Estábamos charlando sobre Abraham Maslow que fue uno de los pioneros fundador fundador él acuña el término transpersonal que bueno en síntesis va a lo transpersonal es un modo de vivir porque si es considerar la vida que uno lleva en sí como algo sagrado se vuelve sagrado el amor la amistad la muerte se sacraliza la vida se reza y la muerte exactamente yo también trabajo con el tema de los derechos por el buen morir los derechos por los animales exactamente y bueno cada vez más está propiciándose que la psicología se haga cargo de que eso no es una sublimación del instinto sino una función básica del corazón humano y Maslow decía que un terapeuta además de hacer pedagogía con el paciente porque va a ir acompañándolo a enseñarle a vivir consigo mismo a hacer una buena convivencia consigo también a tener la fortaleza suficiente para ser impopular y para poder decir no exactamente porque si somos nosotros vamos a ser singulares y no vamos a responder a la expectativa que otro tenga exactamente entonces ser impopular es ser fiel a eso de adentro y en verdad casi siempre a la mitad de la vida nos encontramos con que no veníamos siendo fieles a nosotros mismos porque uno va en modo supervivencia así como los celulares tienen modo avión uno va en modo supervivencia hasta la mitad de la vida y como decía Jung allí se juega la posibilidad de que o seguimos piloteando la nave desde el ego con tremendas desgracias o podemos ir dejando con una gran crisis de por medio donde se resquebraja el sistema conocido que el sí mismo nuestra profundidad tome el timón quedarse a expensas que también él dice que para que eso suceda que sería el proceso de individuación uno tiene que tener el coraje de sentirse solo frente al entorno conocido totalmente exactamente así y cuando decís esto me recuerdo el mito de Narciso tan importante en esto que estamos diciendo el quedarse mirándose en el ego Jung lo consideraba un fracaso en el proceso de convertirse en uno mismo pero también recuerdo que Narciso se queda mirándose en el río en el lago enamorado de sí mismo y había ninfas y mancebos enamorados de él porque tanto varones como mujeres se enamoraron de él pero había una que era la principal enamorada que era una ninfa que no podía sino suspirar y suspirar y suspirar y la pobre quedó condenada por los dioses a solamente no tener cuerpo y vagar por las montañas y era eco eco entonces la pobre eco quedó sin cuerpo y solamente repitiendo las voces de otros y hay un punto en donde nosotros tenemos que darnos cuenta de si estamos repitiendo las voces de otros y viviendo un amor en donde lo único que estamos proyectando inclusive es el sí mismo en otro que en realidad ni siquiera merece sostener ese arquetismo exactamente bueno Mónica tiene un dicho que es muy simpático a ver si yo tenía un terapeuta que era así muy piola y que decía que uno transformaba a la persona que es un perchero en un arbolito de navidad o sea le ponía lucecitas bolitas y resulta que después no era más que un perchero totalmente si exactamente exactamente y uno lo adornó uno lo hizo yo suelo contar ahora menopáusica que hace muchos años tenía una terapeuta la cañana que una vez me dijo algo que me sirvió inolvidable día claro de 15 años me dijo algo que me sirvió si no no duré tanto no para nada en aquel momento yo planteé que me había observado que cada vez que yo menstruaba me ponía de un humor tal que le empezaba a ver defectos todos los defectos al que era mi pareja en ese momento y ella me dijo algo asertivo que lástima que menstruas solo una vez al mes de lo cual yo inferí que estaba en graves problemas que bien si fue una buena intervención buen señalamiento y bueno si por supuesto he convertido en arbolitos de navidad muchos percheros y también comprendí que hay cuatro palabras que de pronto nos salvan y que tienen que ver con esa impopularidad gloriosa que uno logra cuando dice esas cuatro palabras que es son muy difíciles sobre mi decido yo son palabras fundantes son como un mantra yo me lo he tenido ya no lo necesito la mayoría de las veces pero lo he tenido puesto en la heladera en el protector de pantalla en el ringtone entonces sobre mi decido yo y allí hay veces en que uno va perdiendo tratando de encontrar ese equilibrio de Maitri en ser amable consigo mismo vamos a poner límites equivocados en el momento equivocado con la persona equivocada pero no hay manera de hacerlo acertada claro ninguna cosa vos sabés que nosotros bueno yo uso una expresión también que la aprendí para defenderme que es de ninguna manera sí no transo con aquello que me daña de ninguna manera así sea el papa el que me lo propone precioso precioso es un mantra y otra frase también es que nadie me daña sin mi consentimiento es así es así yo tengo pegado en mi en este momento en mi protector al lado de de mi pantalla de la computadora lo siento pero es tu vida claro caramba y son distintos modos de y el mantra mayor si quieren los oyentes escuchar yo suelo decir que bueno cuando hablamos de este tema y de las expectativas de los demás y del ser impopular y del cumplir el propio destino porque la idea es que cada uno encarna una porción del todo que vino a vivir la experiencia humana como lo plantea Jung y todas las tradiciones ¿no? y lo transpersonal lo toma como línea central yo soy la única vez en que la vida hace este experimento de ser Virginia Gawel y como decía Borges provisoriamente o sea para esta vez soy Virginia Gawel claro voy a buscar ser la mejor Virginia Gawel que pueda y cuando uno toma esa determinación e ir viendo cuál es su propio camino y empieza a mirar que hay muchas voces que no van a estar de acuerdo con eso el mantra sagrado es me nefregan ese mantra para mí es claro y el mudra porque el mudra es un gesto que convoca una virtud es encogerse de hombros y se hace así me nefregan y sé que no es fácil por lo menos para los que conozcan de astrología yo tengo la luna en Libra entonces todo eso de ser complaciente para vos es re difícil claro que es re difícil yo tengo luna en Libra es más fácil claro yo también es más fácil claro entonces cada uno tenemos nuestras mecanicidades acá alguien pregunta luna pregunta ¿qué es nefrega? no me importa no me importa en italiano en italiano exactamente en italiano es me nefrega exactamente me nefrega entonces cuando si uno pone cara de sagrado y que va a recibir la palabra sánscrita aparece me nefrega que algún que algún abuelo aparece ¿no? claro y la verdad es que también esto durante todo el programa nos hemos reído mucho mucho gracias a Dios ¿no? al Dios de afuera al Dios de adentro y al Dios de todo y creo que es con coherente con el desdramatizar con desdramatizar creo que todos nosotros reímos con nuestros pacientes estamos haciendo yo y no hago práctica clínica venimos con nosotros mismos pero si yo pero yo me río mucho absolutamente y digo bestialidades este maravilloso pero si y a mi me pasa hoy que lo que hago es práctica no hago práctica clínica pero si doy clase claro hago docencia y hago docencia online que es más difícil conectar con la emoción aparentemente pero todos terminamos riéndonos y a veces llorando porque de pronto trabajamos con el sueño de una persona que está tratando de esto parirse nuevamente vos sabés que uno de mis mentores es Durkheim uff y él decía que el terapeuta tiene que acompañar a su analizado al encuentro de su propio misterio con lo cual el terapeuta tiene que jugar su vida en el encuentro con el otro y no para pasarle un chusmaje pero para dar fe y dar cuenta de que él también atravesó esa prueba no porque en el contexto académico los terapeutas tienen que ser absolutamente asépticos y no implicarse en lo más mínimo cuando en realidad es una actitud profundamente artificial porque aún el psicoanalista más ortodoxo está implicado seguro seguro que sí no la puede mostrar cuando exactamente cuando en los programas de formación llegamos a este tema de cómo es la relación paciente-terapeuta yo veo que quienes tienen una tendencia sensible a relacionarse con el paciente experimentan tal alivio hace poquito una alumna colombiana me decía ay qué alivio que me da porque yo a mis pacientes que suelen ser colombianos acá en Argentina yo los recibo con una fruta de mi país con un tecito de mi país y siempre me pareció que estaba haciendo algo contra las reglas que aprendí yo toda la vida recibo a mis pacientes y les pregunto qué quieren tomar maravilloso hace como 15 o 20 años yo también yo también hago lo mismo o sea que claro unas grandes transgresoras uno quiere agua otro quiere té pero qué bonito qué bonito y poder atender inclusive no sé con el gato en el consultorio yo atiendo pero claro que sí y saber saber quién es nuestro terapeuta es más yo digo que el paciente tiene el imperioso derecho de hecho hoy en día en que hay terapeutas que se reciben en 8 meses he visto en la oferta laboral de este año terapeuta transpersonal acelerado en 8 meses nosotras que hemos cursado al divino botón 5 años de universidad en 8 meses hubiéramos podido recibir más especialidades está lleno pero está lleno hay gente que tiene muchos libros publicados como 15 que es especialista está en todas las especialidades nuevas alternativas y de verdad hablan con una solvencia sobre lo que el otro tiene que hacer que es la antítesis del modelo transpersonal por supuesto que sí porque no habla desde la vivencia claro uno está puesto en juego desde sus entrañas exactamente dentro de lo que una cosa que para mí ha sido como lo central de ir compartiendo ha sido el modelo del inconsciente de la psicología transpersonal y como el terapeuta trabaja buscando ingresar a la sabiduría del inconsciente del otro desde la inteligencia de su propio inconsciente entonces la interpretación no tiene demasiada importancia y tampoco el supuesto saber o sea que es ir viendo qué es qué será miremos juntos qué es lo que hay en tu misterio y el respeto que uno empieza a sentir por aquello que sale de tu boca en conexión con el paciente o con quien es o con los alumnos creer en eso que sale y dejarlo salir porque de algún lado sagrado está siendo expresado y verdaderamente eso transforma por supuesto que sí y desde ya que ningún como decía Sarmiento la universidad no le corta las orejas a los burros o sea que bueno no hay ninguna garantía hay un dicho que dice lo que natura no das a la manca no empresta pero la verdad es que si yo si a mí me duele la muela voy a buscar igual un dentista que haya ido a la universidad y no haya hecho el curso de ocho meses acelerado muela dos en seis meses exactamente entonces lo mismo pasa para la espiritualidad consigan la iluminación en un seminario de cuatro días exactamente te regalan una bombita tal cual tal cual y también dentro de lo transpersonal aún en lo académico con lo cual disiento plenamente disiento con el uso de sustancias psicotrópicas y que la ayahuasca y que el esto y que nada mi cerebro es mío yo digo mi cerebro es mío ahí no entra nada aparte la diferencia que hay entre una experiencia psicotrópica y una experiencia espiritual genuina es abismal abismal tocarás el borde pero no estás experimentando lo que eso realmente trae a tu vida sí y en principio en esto en este modelo de que el inconsciente tiene su propia inteligencia seguro parte de la inteligencia del inconsciente que hasta puede disponer cuando nos vamos a morir una persona puede esperar a que llegue un hijo de viaje y recién ahí se muere ¿quién logró eso? el inconsciente pudo sostener con vida un cuerpo mira yo te contaba de que mi hija mayor murió hace siete años y ella tenía una vida intensa interior y en los últimos dos años dijo muchas veces yo estoy viviendo mucho más del espíritu que del cuerpo claro y estiró todo lo que pudo el momento del desenlace porque quería llegar a acompañar a su hija a recibirse del secundario y murió tres meses antes y me acuerdo que me miró a los ojos y me dijo mamá no creo que pueda llegar y yo la miré y le dije hace lo que vos tenés que hacer porque lo que has hecho ha sido demasiado claro claro y nos abrazamos te cuento esto medio por encima para no entrar en el clima ese pero realmente ella demoró su partida un montón de tiempo dos años por lo menos sí sí y esto que vos decís sabes que hay estudios desde la la concepción de este inconsciente extrañamente sabio y si es una porción del todo de su núcleo cómo no va a tener una inteligencia propia ¿no? que hace ver que la persona no sólo tiene sueños signos síntomas sincronicidades con el inconsciente en realidad la práctica de Maitri esa amistad incondicional consigo mismo es brindarse a sí mismo una buena vida e inclusive una buena muerte vamos a cortar con todo gusto muy bien sigamos aclará eso sí con gusto había una idea que estaba formulando y después me fui para otro lado que es respecto cuando decía mi cerebro es mío mi cerebro es mío significa eventualmente allí lo único que podría entrar es cuando hace falta y lo mismo con un paciente cuando es necesaria una medicación psiquiátrica yo soy vegana soy naturista soy higienista o sea hago terapia colónica como paciente tengo una dieta limpia pero creo que hay veces en que hace falta medicación psiquiátrica es lo único que cuando está bien indicado puede entrar a un cerebro pero ninguna otra cosa y por un tiempo no eternamente no y con la supervisión apropiada y con terapia porque ninguna medicación hace nada sin tener una terapia pero cualquier otra sustancia desde barihuana en adelante ni ayahuasca ni hongos de nada ni el SD ¿por qué? y ahí es donde me faltó ni el éxtasis que es muy común ni el éxtasis primero todos los que trabajamos en terapia hemos visto que la persona abre la caja de Pandora y después no sabe dónde meter todo eso como decía Freud y sí entonces hablábamos de la inteligencia del inconsciente que es aquello yo doy una formación de un año y medio para trabajar y es de posgrados esto que hablábamos ¿no? de los posgrados para trabajar con esa inteligencia del inconsciente y es algo que se aprende paso a paso y algo central es que esa inteligencia también nos cuida de cuando estamos preparados para saber ciertas cosas de nuestra propia vida que emerjan ciertas emociones que comprendamos ciertas cosas entonces cuando uno consume una sustancia sí pueden emerger experiencias emociones recuerdos adormece la evolución adormece la capacidad que tiene el inconsciente de administrar ¿estás lista o no para saber esto ahora? de modo que o sea que incide en el uso de la autonomía exactamente y lo mismo diría para las personas que con título o sin título invitan a talleres extremadamente movilizadores entonces yo aprendí de uno de los pocos profesores que pueda recordar con cariño en la universidad que decía nunca hay que movilizar más de lo que uno pueda contener por supuesto entonces cuidado de donde se hacen talleres eso decía Freud Freud decía cuando abrimos convocamos a los espíritus el haber no tenemos que tener la fortaleza de quedarnos allí para recibirnos claro no es así no lo hagas no es así no más y ninguna de estas cosas de talleres ni de experiencias de ningún tipo ni la meditación siquiera ni la meditación siquiera reemplaza a la terapia yo diría todos por algún día va a haber una legislación que indique que todos tenemos que tener un terapeuta y un masajista claro sí 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 tendría que ser ley un terapeuta y un masajista y no lo digo como persona que tiene la vida económica resuelta sino vengo de la pobreza mi familia es de clase obrera afortunadamente conozco lo que es el esfuerzo y justamente por eso sé que el cuerpo se resiente y precisa todos los días que nos lo vuelvan a poner a donde debiera haber estado y que la posibilidad de trabajar sobre nuestras emociones no debe estar vedada a nadie y yo tengo el placer de poder trabajar todavía con temas familiares con mi familia de origen porque la tengo no a mi papá ya pero el poder revisar patrones familiares para no repetirlos entonces ninguna experiencia espiritual reemplaza a trabajar con lo básico pero sí trabajar con lo básico nos hace ir dando cuenta de que esa identidad que se adhiere a las demás personas que entre en disfuncionalidades emocionales que todo se puede superar si se lo trabaja y que estamos llamados a convertirnos en seres libres la famosa libertad espiritual de la que se habla lo más importante es de donde partiste vos en la exposición de hoy que las personas sepan que tienen derecho de amarse a sí misma frente a cualquier obstáculo externo totalmente es nuestro derecho inalienable el derecho inclusive a poder aprender estas cosas para administrar nuestra vida nuestra vida es nuestro tiempo nuestra salud nuestro afecto y administrar significa que hay veces en que es como el dinero que uno lo puede contar porque son billetes entonces ¿cuánta vida estamos poniendo en un vínculo que nos está resultando una mala inversión de tiempo de salud de afecto entonces cuando uno retira eso y se vuelve hacia sí mismo empieza a observar que uno está poniendo donde no merecía exactamente y el hecho de poder ponderarse a sí mismo desde la autoternura igual que uno lo haría con cualquier otro amigo si uno es desde Maitri un buen amigo de sí mismo empieza a ver yo recuerdo siempre una frase de Eric Fromm que él decía y fue uno de los primeros en tomar el zen hay un libro de él de psicoanálisis y ser inconsciente el psicoanálisis y el zen en donde él decía que toda enfermedad consiste en elegir lo que no es bueno para nosotros y eso va desde la comida a en que invertimos el tiempo a los afectos todo absolutamente todo entonces si yo hago una práctica de autocuidado a ver cómo vivo mi hora mi día mi año mi semana mi tiempo mi cuerpo mis afectos y a qué empezar a decirle que no y bueno ahí empieza el sistema sano a decirnos a qué estábamos diciéndole que sí que nos intoxicaba igual que en la salud del cuerpo vamos a ir cerrando con gusto y queremos agradecerte de corazón porque hemos resonado desde lo más profundo con todo lo que vos estuviste hablando que nos ha dado alegría para mí también que es lo que todos buscamos profundamente para mí el haber estado aquí y para el que quizás ahí en los tiempos y yo no fui clara en relación a qué es lo transpersonal y demás sí fuiste clarísima en todo en el espacio del centro transpersonal de Buenos Aires ahí hay un sectorcito que dice material gratuito bueno ahí va a estar subido este audio hay textos hay videos y además te vamos a volver a invitar con todo gusto para mí ha sido un honor cuando vengas de Open Door te agarramos con todo gusto para mí es un honor y la verdad es que solo puedo venir a Buenos Aires y me voy a encontrar con gente con ustedes así que me he sentido muy feliz de estar aquí muchas gracias bueno gracias a vos muchísimas gracias nos llevamos palabras nuevas y frases nuevas exactamente anotadas muchas gracias también yo bueno vamos a agradecer a Hernán que es nuestro querido operador de la radio y a la gente del chat Lili Bell Sandra de Ecuador Grace Lourdes Nancy Luna Cecilia Paula de Tandil Andrea de Córdoba Silvia Ana Susana G y nada más bueno como siempre nos despedimos cerrando con la oración de la serenidad y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles sí